La skin. Pero por ejemplo, de las mejores skins de Ezreal, la de Ezreal delantero. A ver. Qué buena el racancillo, tío. Ay, League 9, ¿no? What? Por la cara, tú. Hostias. El ser nos ha dicho que... ¿Qué narices? Me lo merezco. Los compromisos son tan poco satisfactorios. Yo he podido sacar la primera sangre, está bien. Y el pain gasto todo. Vale. La mejor skin de Shaya es la de Star Guardian. Esta. Hasta que llevo un post. Es la mejor skin de Shaya. Mejora de Carrier en late. Twitch, Jinx, Vayne. Hay un montón de campeones en late. La Isa es una locura en late. Está bien. El nuevo Lucian de crítico. Muy bueno en late. Menos mal que gane el Ez al Tempo, tío. Menos mal que gane el Ez al Tempo, chaval, ahí. Es lo que he dicho. Esta partida, la ayuda de cuchillas podría venir bien. Pero el Ez al Tempo... Me va a dar un montonazo de daño, tío. Son campeones de irse para atrás, también. A ver. Si se van para atrás, yo con el Ez al Tempo les gano en... Les gano en rango, ¿sabes? Por jugabilidad mucho mejor la cósmica, total. Buenas, chicos. Bien jugado. Bien jugado. Doble equipa la Vex. Como no nos jode. Estás borracho. Te va, cabrón. La Star Guardian, a ver, está bien. Pero no es la mejor. Ni de coña. Están visualmente súper bonita, pero a la hora de jugar no es nada cómodo. Con muchísimas skins de prestigio y cosas así. En plan, están bien para tenerlas. ¿Sabes? Gracias, cariño. Por ejemplo, la de Proyecto. La de Proyecto de Ashe. Es legendaria. Tiene la de... La de Forahira, que también es muy god. ¿Sabes? La de Forahira, que es muy god. Pero todo el mundo juega con la de Proyecto porque la de Proyecto es brutal. ¿Sabes? La cosa es que sea más o menos guapa. La skin. Pero, por ejemplo, de las mejores skins de Ezreal, la de Ezreal delantero. ¿Sabes? Qué buena el racancillo, tío. Ay, el Ignite, ¿no? Está aquí el Feeder Steam, ¿no? Me imagino. La magia no es un río que se pueda controlar con facilidad. Es un mar agitado que va donde le place. La Caixa Guardiana es guapa, pero para jugabilidad... Para jugabilidad prefiero Invictus o Prestigio. Sí, sí, total. Total. La jugabilidad en Caixa, la de Invictus Gaming. No tiene sentido. La fluidez de las... La fluidez de las animaciones, de todo. Todo, todo. ¿Sabes? ¿Dónde has sacado todas estas maravillas? Nadie se interpondrá en mi camino. Vamos muy bien con la Shaya, eh, chicos. Ya sabéis, en plan, es muy, muy counter del Pyke. También de la... De la Caixa. La que sí, sobre todo, es que no puedes hacer nada. Contra... Contra ella. Tú como Caixa, lo único que puedes hacer es llorar. Qué bueno el Rakan. No le queda otra que pusear la línea. Está bien. Lo de Draven, por ejemplo. Draven pasa igual, en plan. Es súper bonita la skin de Draven, ponte por ejemplo. Pero la marca es súper, súper fea. Y no se ve bien. Ahí le jode un montonazo a Draven, ¿sabes? No, 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 no. Neo, Nessa, ni nada. Juega en la de Lucian Forajito siempre. Porque es la más fluida. Nadie juega a Caixa, Star Guardian, no. Pero nadie juega a Staysa, KDA. Todo el mundo juega a Caixa Invictus. ¿Por qué? Porque es la más fluida, ¿sabes? En bonitas habrá más bonitas y menos bonitas. A mí la más bonita me parece la de Prestigio. De 2018, ¿sabes? Ay, he flasheado el auto. Todita, en verdad. He flasheado el auto, tío. ¿Cómo aguanto tanto el... Tanto el Pyke? Debería haber recogido mucho antes las plumas, yo creo. Shazhe, es verdad. Shazhe, tío. La de Pulsa de Fuego es asco, ya. Total. Ha sido my bad, tío. Ah, debería haber intentado burstear al Pyke, ¿sabes? Pero no debe tirar la voz doble el Pyke, el Rakan. La que estaba bien, porque le ha cortado todo. Pero no debe tirar la voz doble. Lo ha jodido muy bien, ¿eh? Pero... Ah, lo bueno es que ha gasto Flash y exhaust. Está bien. Lo malo, ¿qué? Yo también. Tío, la Shagalita ya hace estaba muy guapa, ¿eh? Tengo que jugar a la de Lee Sin Muay Thai porque es la más clean. Entre la de Muay Thai y la de... La nueva. O sea, la nueva, la de prestigiosa que tiene. La del puño god ese. Haya salido la skin que haya salido, ¿eh? Todo el mundo juega en esas skins. Qué putada, no me esperé al Pyke ahí. O sea, sabía que estaba el Pyke, pero no sabía dónde. Necesito el 6 yo para intentar contorearle. Ahora. Lo malo es haberme pillado, yo creo, el... Las botas de velocidad de ataque. Las me muevo muy rápido. Pero como no doy nada, ahí quedo. Se vuelve a morir, pero bueno, está bien. Qué putada. Tú, lo del stun del país no tiene sentido, chaval. Te recuerdo, podéis dejar vuestro follow gratis. Se lo tengo en calazóncito. Siento no hablar muy fuerte, pero mi chica lo duele a la cabeza. Está malita. Muere. Bueno, tío. Un toque liderado, ¿eh? Vaya regalo los dos supports. Brutal. Vaya regalito los dos supports, tío. Ojalá haber ganado el... El EZ al Tempo. Si le ganó el EZ al Tempo, la destruyo. Ahí va, Dios. ¿Qué? Ojalá. Ojalá. El Paimon p'arriba, ¿eh? Ay, qué putada, porque ahora yo he gastado definitiva la caixa, bueno, la caixa también La caixa tiene dinero de sobra, ¿eh? Por las kills y todo, tío He llevado cuatro kills, el Rakan le ha regalado Es que el Rakan le ha regalado cuatro Madre mía Vale, cuando me haga el Rakanado, yo qué sé Va a estar bien, el problema va a ser bajarnos al mundo Yo he doyado el Garen, ¿verdad? Los Garen son muy doyables, tío En plan, cuando se muere una vez, se muere en build Tienen mata crack, ¿eh? Globo doble, Rakan ¿Dónde la ha gastado, tío? Madre mía Vaya partidita Hablar con alguien de algo nunca está en mi lista de tareas Si nuestra existencia supone el caos de los demás Que así seas Es susto que está el Fidristic aquí, ¿eh? Nuestra esencia va a extrañar Se desvanece más cada día Lo que pasa es que no tengo robo de vida, tío A ver, el Fidristic, cuando está haciendo dragón No va a venir aquí, ¿no? Me imagino Estaba claro Una de esas Parece que las peleas de Taberna me persiguen Los Bastalla Solo estamos a la mitad de toda nuestra gloria Bueno No está bien Es un espectáculo de hostias Van porros, pero está bien Qué putada es Zonya en el Fidristic Ya lo tiene, tío Qué puto rojo Bueno, a ver, está bien Entre a Dios le voy a ganar siempre a la calle Esa está guay A no ser que haya pillado Repetir la evolución de la Queen Me la clave insta Oye, que sí ¿Por qué me notifica ahora Si estás en directo desde hace 30 minutos? Porque así va el puto Twitch De hecho, estoy pensando En empezar a hacer directos en YouTube En YouTube Cuidado la cosa en los directos en YouTube A lo mejor algún día Hago algún especial y tal en YouTube Porque en YouTube siempre notifica Lo podéis programar Y a la gente la van a notificar ¿Sabes? Está muy bien El Fidristic Está muy broke ¿Va a estar el pack ahí dentro? Me enrollaría con él Hasta que le sangrese las orejas Yo estoy escuchando Hay Drake y Mikain está arriba Intentando diviar a un mundo Increíble Me puede saltar el Fidristic, ¿verdad? Tengo R ¿Qué hace, qué hace, qué hace, qué hace? ¿Qué hace? Por cuidado le pilla A ver, va a 4-0 el set Eso está bien Broma es el Fidristic, tío Y tú tienes muchos que ven tus vídeos, sí A ver, y el tema es eso Que te notifica, tío Porque si entras en un directo No tienes nada que hacer Y te notifica por un directo Que hay una persona que te mola y tal Y entras, guay Pero si no te notifica ¿Cómo vas a entrar? ¿Sabes? El problema es ese Tío, esta modelera Deberíamos estar ganando, tío El Rakan hace unas cosas más rotas Tira todo sin la W O sea, tira todo sin la R Luego me tira la W por ahí Perdón, luego tira la R ahí sin Sin motivo, ¿sabes? ¿No pasa esto? Para la perro Dos versus uno Guarro Es que os lo he dicho, tío Es que soy muy counter de los dos Porque el Pyke Si me intenten de iniciar Yo tengo la W para salir pitando ¿Sabes? Let's go Qué quitería, ¿no? Tengo el Pyke un poco que A ver, debería haber ido por Kaisa Sabiendo que tengo el El tiento huracanado Quizás Quizás sí Debería haber ido por ella ¿Sabes? Pero bueno Le saco 20 minions y tal Le saco un level Estoy muy bien Y ya digo Si no me como la Q del Pyke O la timeo bien con la R Puede ser muy god, ¿eh? No, claro ¿Qué timeo? ¿La Q o la E? Abusón Abusón total Total, tío Vale, ok Ay, ay, hostias Eso lo deberíamos de ganar fácil ¿Qué está pasando? Aquí ha hecho la Kaisa Ah, pero no he tirado nada Porque sabía que la ganaba sin nada Ahí la cago yo Porque le he dado a la Q Antes que a la E Le he dado a la Q Y después de la E Entonces Bueno, tira el desparo adelante ¿Me puede venir el Philistic aquí? No, no Tengo R Vale ¿O a la Vex por ahí? Madre mía Es con lo que pega el puto set Chaval Qué pasada El tema es bajarme yo al mundo Bajarme al mundo va a ser complicado Bajarme al mundo va a ser complicado De cojones No lo hago nada Le curo Le curo pelo que pego, eh Qué pasada, tío Ahí diré Que nadie se va a hacer el D-Pick, tío En este videojuego Debería haberme esperado Que estaba el Philistic ahí, tío Pero bueno Es lo que toca, ¿no? Va a ser el Philo Infinity para adelante Yo no creo que le maté La guys al Caín ¿Está jugando con los pies? ¿El Caín? No, es mi impresión Está jugando con los pies, ¿verdad? Para el Philistic que nos hemos comido Qué campeón, eh Más estúpido No, no me llevo a la kill del mundo Está bien Lo malo es que tengo que ir a solo línea Yo en solo línea soy muy poderoso, tío Pero... Uff Si nuestra existencia supone el caos de los demás Que así sea Ah, lo malo es que ya tengo bailarín, eh Joder El problema es que también me he subido Un punto a la AQ Que era en vez de algo doble ¿Sabes? Seguir para allá Bueno, está el Philistic en medio, eh Se ha unido a la caísa Con Vito rápido No tiene ulti el Philistic VW básico Q VW básico QE ¿Sabes? Tampoco tiene R esta Está bien Qué mal me ha salido Dios Lo he hecho muy lento, tío Eso Más que ahora tengo el Viento unan ganado Bah, se va a coger el rojo el perro Ah, el Philistic está en top Ok Esto para padre Uy, va El tío se ha puesto encima de las plumas sin miedo alguno, eh Vamos a otro de detrás, amigo, eh Con Winshoot, eh Con Winshoot, eh Vale, el Philist, tío Vale Vale, útil el Phil, eh Más que no tengo el Arco Go El Arco El Viento unan ganado He tirado R, eh He tirado R, tío Ay, madre Pain, eh ¿Se van a hacer Baron? Sí, ¿no? Baron para ellos Debería haber tirado la R mucho antes, tío A ver, no esperaba morir ahí Pensaba pegarle un auto a la torre Pillarla y ya está Pero claro, si el Viento unan ganado Es que pierdo muchísima movilidad, tío No me siento mal Solo son piezas de tela Animadas mágicamente Vale, debemos interpeller El siguiente Drake, eh Nosotros ¿Cuánto hace que no bailamos? Demasiado Está borracho Está borracho 100% Era free kill si lo hace al revés Era free kill si lo hace al revés, tío Está borrachísimo Pero si hacía RB doble El feed stick se moría Seguro No había chance Ahora se van a morir los dos, eh Nadie se intercontrae en mi camino Nos hacemos ¿Qué están haciendo, tío? ¿Qué están haciendo, tío? Y le tiro la R Me cago en mis muelas Dale, Caín, por Dios Tío, tiene el Rakandai R todo el rato Y no lo hace, tío Dios mío Lo que tengo que ver Ha muerto un enemigo Ah, nací para heritarme Esploma ¿Quién básico? Sin idea de ida ¿Nadie tiene cortacuras? Ok El problema no era el mundo, eh Pero ahora sí No es un problema Ahí tiene cortacuras Va a doler Va a doler mucho, tío Al menos que en el Baron Tampoco hicieron demasiado Si lo hacemos bien en una team fight Podemos ganar insta Claro No, claro No, claro No, no No, no Vale, nice Si ha gastado todo el Garen, tío Voy a ver si me puedo hacer la sanguinaria Ni que sea, bro Muy buena, bro La verdad es que tiene la R y no la da, tío Uy, voy, voy Qué buena Uy, voy Qué hostias Quiero tardar este Ahora Está duro, eh Está duro Está duro de cojones el mundo Y claro Se muestra la compu de full AD La compu de full AD Contra un mundo Y sin cortacuras ¿Sabes? Me cago en Cristo, chaval Me cago esto a bajarle Fueras que mata a Kraken Si fuera con mata a Kraken Muero mil veces En plan, a ver Con mata a Kraken me lo bajo Pero, claro Necesito la movilidad Para esquivarlo del Pyke Para esquivarlo de Kaisa Para esquivarlo del Fiddlestick Para esquivarlo de Vex ¿Sabes? La mata a Kraken está muy bien ¿Por qué no de just esa compu? ¿La de full AD? Ah, porque si lo hacíamos bien early Salía muy bien El set iba a 4-0 El Kain iba mal Pero, claro Si empiezan a intear Es lo que hay Vale Full AD contra ellos Es que a la Kaisa Y a la Vex Las one shoteamos ¿Sabes? Te tocó cambiar La Kaisa Por los Shaya La piqueo ella Piqueo Kaisa Pike ¿Hace tiempo? La R Va a ser Baron, eh Se lo va a intentar Paralegar Ni que sea Ah, eso tío El Fiddlestick Bueno, hay break Es que veis En plan Decidió unas cosas más raras Ahora el set ¿Por qué decide aquí pegarse Viendo balón? Es balón gratis Para ellos Con el Fiddlestick Y la Kaisa ¿Sabes? ¿Por qué han decidido eso? Vamos a usar en medio La Kaisa Obviamente Sí, me haré una hoja Del Rey arruinado Un Lord Dominic A ver, Lord Dominic Creo que es mejor Que la hoja del Rey Que tanques Solo tienen al mundo La hoja del Rey Contra 3-4 tanques Funciona guay ¿Cuál de eso? La Kaisa No creo que se escape Contra el Kaim Más que pide ayuda A ver Eso es igual Todavía, chaval Lo que he dicho Joder, acabo Yo creo que no estoy ya De hecho, si lo juegas bien Lo matas Si no lo juegas bien ¿No? ¿Te hace Rey arruinado? ¿Para qué? Que solo hay un tank En plan, con este El Lord Dominic Me lo bajo Rey arruinado En plan No puedo quitear a nadie O sea, solamente tengo que jugar A full agro Para adelante Y ya estaría Tenería arruinados Para cuando puedo quitear Uy, hostia Si me lo estoy haciendo ¿Para qué? Se lo hace Entonces en plan Contra un puto tanque Con armadura Full Lord Dominic Y para adelante ¿Sabes? ¿Para qué quiero la hoja del Rey? Si a veces que lo vaya a quitear Lo voy a stunear Siempre he tirado mucho Varus Pero con velocidad de ataque Me siento Indefenso Por eso se juega la AP Porque la velocidad de ataque Es un mierdo No sé que tengas Tank No sé que tengas Tank Yumi Eres un mierdo Pero podéis dejar de hacer Bresten Te hace mamones Tiene un level 3 muy fuerte Y ya el level 2 El level 2 ya es muy muy fuerte Lo que pasa es que Te tiene que acompañar mucho Tu support A ver Bueno, ok Diría que hemos ganado esto Ojo, no Joder Hay que seguirlo ¿La hay Baron? Le he dado a la E Te lo juro El Seria nos va a cortar el back ¿No sería mejor el Serida? Con el Slow Sería de letalidad Lord Dominic Penetración de armadura Contra objetos de armadura La letalidad no sirve de nada Porque la letalidad Es penetración de armadura a base ¿Sabes? La penetración de armadura Funciona con los objetos Que te compres La letalidad es Penetración de armadura plana Rollo al Al A la armadura que tengo Tengas por level Por ejemplo ¿Sabes? Eso te pasa por ir Por unir con la skin de Star Guardian Ojalá Ojalá Esa skin Tienes en manos Y superpoderes Sería increíble A ver Estar un punto de la partida Bastante controlada Para nosotros Las teamfights Les va a costar un montón Ganarlas La Kaisan No tiene Filo infinito En plan Si pega de gratis Nos baja Pero no es tan alarmante Como yo ¿Sabes? Luego cuando tenga el Lord Dominic Kaisy va a ser Es ponte ¿No? Es ponte sin habilidades Con nada Dragon Payos Herois ¿Todo bien chicos? Muchas gracias Crack por el apoyo Tío Los cuatro mesazos Este perrillo Muchas gracias Por el apoyo Crack Se agradecemos Por ese plan Tío De cuatro mesazos No da letalidad ¿O sí? No da letalidad No da letalidad Pero La penetración de armadura De Lord Dominic Se juega por el tema De impacto O sea De efectos de impacto ¿Sabes? Sí tío Ha sido culpa mía al final Como he perdido por mi culpa No da un puto agancho el pay Que le da el que gana Bueno Lo que hay No creo que no lo defiendas Eso No da un puto agancho el